para el siglo XXI, la vamos a reiniciar. Nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Ordóñez, nos trae una conferencia muy interesante sobre conocimiento y ciudadanía para el siglo XXI, la universidad que debe venir. Esta presentación se basa en una revisión de la literatura relativa al deber ser de la universidad hispanoamericana, en particular la venezolana, sobre todo en la presente coyuntura sociopolítica. Frente a un mundo globalizado aparece una universidad que maneja el conocimiento en base a características culturales que priorizan las relaciones de poder y se generan en la segmentación de la sociedad. Para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI, se presenta un modelo de universidad que pudiera facilitar el desarrollo social gracias a un involucramiento más agresivo con el entorno, basado en la innovación y sin alterar las funciones tradicionales de la misma. Esta evolución de la organización universitaria se hace posible gracias al desarrollo tecnológico, pero no se da espontáneamente. Debe partir de la reflexión al interior de la institución y la generación de competencias para la colaboración. Bueno, nuestro invitado tiene una hoja de vida muy extensa. Él inicialmente se hizo licenciado en química en la Universidad Central de Venezuela, luego obtuvo un doctorado en bioquímica en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos y también hizo el programa avanzado de gerencia PAC de GELIESA en Caracas. Es investigador y docente universitario a nivel de profesorado y profesorado. Ok. Chao. En áreas académicas. Fue secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia de SOBAC y también fue presidente de la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia de FundaVac. Se desempeñó en la secretaría ejecutiva de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la entonces Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Ha sido docente ocasional en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar. Ha participado en el seminario sobre participación en esa universidad. Y también ha estado en el doctorado de Educación de FASE, pero en la Universidad de Carabobo, en Valencia. Participó en el doctorado de FASE de la Universidad de Carabobo en organizaciones de pertinencia social. Ha sido presidente de Interconectados, una fundación que viene dictando cursos abiertos masivos en línea, los famosos MOOCs equivalentes de los americanos, en los que destacan cursos en participación ciudadana, en estructuración de problemas complejos e investigaciones colaborativas en línea. Sus intereses de investigación giran alrededor del conocimiento en la sociedad latinoamericana, su generación y movilización, el papel social de la ciencia y la tecnología, los determinantes culturales de la participación en la sociedad y el impacto que pudiese estar teniendo en la misma la presencia acelerada de las tecnologías digitales. Bueno, bienvenido profesor Luis Ordóñez Vela. Yo, por cierto, he sido alumno del proveedor Luis Ordóñez en estos cursos CAMEL y he aprendido mucho y estamos pendientes de participar en otro. Bienvenido, el micrófono suyo puede tomar todo el tiempo que sea necesario y al terminar la conferencia, pues, aspiramos a hacer un conversatorio donde podamos enriquecernos más de esta charla tan interesante que esperamos tener hoy. Muchas gracias, profesor Alfredo Avella, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones Informáticas de la Academia Nacional Venezolana de las Ingenierías y el Hábitat. Realmente me siento honrado con esta invitación y agradezco a usted, a Félix Arroyo, que está aquí secretario, y a Miguel Cañas, que también es directivo en esta comisión, el que nos estén acompañando. Lo primero que tengo que decirles es que las láminas que voy a utilizar para esta charla están todas pasadas a PDF y conservan todos los enlaces a todas las referencias que voy a citar. De manera que los de ustedes que quieran ampliar, estudiar a fondo, entrar en los temas que voy a mencionar, no tienen más que pedirlo usando el chat o mandando un correo posteriormente y para mandarles ese PDF y cada uno de ustedes pueda entrar y en su tiempo y a su gusto estudiar las referencias que voy a utilizar. Déjenme, por favor, abrir la presentación que quiero hacerles y empezar a compartir la pantalla a partir de ese momento. Voy a empezar a compartir pantalla. Host Disabled Participant Screen Sharing. No, yo requiero que me digan si están viendo mi pantalla para poder entrar en... No todavía. ¿Se está viendo? No todavía. Ok, yo voy a esperar a ver, porque sin las láminas no soy nadie. Mi memoria no alcanza para tanto. Tal vez Félix te puede dar derechos de... Félix, estoy tratando de compartir, pero usted desactivó que yo pueda compartir pantalla. Necesito que puedan compartir mi pantalla para poder entrar. Ya te voy a hacer confisión para que puedas un momento. Ok, gracias Félix, muy amable. Me dicen cuando se vea y yo la... Ya puedes hacerlo. Ok, voy a volver. Ajá, aquí está. Gracias a Dios. Este, vamos a mi presentación y entonces... Ok. Me dicen, por favor, si la están viendo. Paul, tú que tienes el audio prendido. Me dices, ¿estás viendo la primera página? No se vea. No la veo. Todavía falta, todavía falta. Ok, me avistan, por favor. El título de la charla, el título que le puse, siempre tentativo, obviamente, es conocimiento y ciudadanía para el siglo XXI. Una visión de la universidad. Una visión de la universidad que debe venir. Déjeme ver si puedo aquí. Yo no tengo la lámina todavía. No, no, creo que no la puede ver nadie todavía. Vamos a esperar a que se vea. ¿Ya se ve? ¿Qué va? Yo no la veo. Ok. Déjeme volver entonces a la presentación. Cierra compartir y vuelves a compartir, Luis. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora está empezando a salir. Ok. Ya se ve tu escritorio del computador. Ok, vamos a ver si ahora sí puedo. Ahora muy enredado soy yo. Vamos a ver. Ahora abre la presentación. Y se va a ver. Voy a ver la presentación. No, este no es. Acá. Chair aquí. Esta que está aquí a la derecha. Chair. Tiene que salir aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias a Dios. Ya me estaba empezando a poner nervioso. Y uno nervioso no va a ninguna parte. Y como le decía, conocimiento y ciudadanía para el siglo XXI. Una visión de la universidad que debe venir. Yo estuve estudiando cómo manejar esto toda la tarde. Así que espero que ahora lo haga bien. A modo de prólogo. Esto fue dicho por Jesse Heldroth. Un hombre que visitó Venezuela. Funcionario del gobierno israelí. Y que publicando en la revista del CLAC, el Consejo Latinoamericano de Administración sobre Reforma y Democracia, escribió lo siguiente. América Latina ha sido una gran desilusión. Déjenme ver si yo puedo ver acá. No, esto no lo estoy logrando marcar. Pero bueno, hace 50 años existía la opinión generalizada que América Latina sería el próximo continente en despegarla. Y el sureste asiático ni siquiera se mencionaba entre los candidatos a grandes progresos económicos. Pero la realidad acabó con las expectativas. El sureste asiático se convirtió en una de las regiones de más rápido crecimiento que se hayan conocido en la historia. Y América Latina se quedó. ¿Cómo voy a enfrentar yo esta charla? El problema visto desde lo social. ¿Por qué se quedó América Latina? ¿Y qué podemos hacer? Y lo voy a tratar de ver desde lo social siendo químico de origen. Así que me disculpan la gente de las ciencias sociales. Pero para mí, lo importante, hay un sonido por ahí que no sé si se adecuó. Ah, caray, ya se me fue. Pero fíjate, déjame ver acá previos. Me voy a la privios. Ah, ya gracias a Dios. Habitat, según la segunda definición que usa la Academia Española de la Lengua, es el ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien. Mi hábitat es Venezuela. Yo me siento cómodo en Venezuela. Me llena mis necesidades personales. Es adecuado a mis gustos. Y por lo tanto, trato de ver por qué mi hábitat no es mejor. No lo puedo mejorar. Esta interpretación que vamos a hacer hoy trata de ver el problema. Vamos a tratar de integrar lo sociológico, lo económico y lo psicológico para tratar de entender cómo podemos usar el conocimiento para mejorar nuestro hábitat venezolano, latinoamericano, porque muchas de las cosas que vamos a decir se aplican a toda Latinoamérica. Déjeme ver si puedo seguir adelante en este aprendizaje. Next, aquí. Ok. Para organizar las ideas voy a manejar tres grandes áreas. Aunque tengo algo ahí atravesado que no sé cómo eliminarlo, me van a perdonar el mute ese y el stop share, no, you are street sharing. No logro quitar esa laminita. Pero en todo caso, para organizar las ideas, voy a verlos de tres vertientes. La primera, el conocimiento como fenómeno social. En la segunda, la cultura, que es el factor olvidado. Nuestra cultura no es igual a la anglosajona, no es igual a la europea latina. Y por lo tanto, yo insisto mucho en los términos cultura iberoamericana, cultura hispanoamericana, porque somos una cultura distinta, diferente a otras, y tenemos que aceptarlo, si es que pretendemos entender cómo manejamos cosas como el conocimiento y desarrollar y mejorar nuestro hábitat. Con eso como fondo, conocimiento y cultura, voy a tratar de, en breves pinceladas, una especie de cuadro, hablar de esos temas. ¿Qué pasó aquí? Alguien me cambió la lámina, pero eso sí es verdad que yo no lo pude manejar. Yo no lo hice. Vámonos a la siguiente. Ah, ok. Vámonos entonces a esta breve historia de la universidad. La universidad es el lugar donde se conserva el conocimiento, pero antes de aparecer la universidad ya había espacios como el de los monasterios. Hay un libro interesantísimo de cómo los irlandeses salvaron la civilización, que puede ser criticado en tanto que no es un libro apegado a la historia específica, pero habla de esa iglesia misionera. Un libro donde encerraban a los monjes, los monjes copiaban los manuscritos en latín para que los bárbaros que estaban conquistando Europa no acabaran con la historia, con el conocimiento como se tenía. Simultáneamente están las traducciones al latín de la ciencia árabe a lo largo de los siglos X al XIII en las diferentes escuelas de traducción de la península ibérica. Ahí estaba Toledo. En Toledo se traducían los textos del latín al árabe y se conservó el conocimiento que existía en la sociedad. Posteriormente a esa etapa de la Edad Media, la palabra universitas, que ya es creada probablemente por Cicerón, con el sentido de totalidad y que deriva de universo, que significa reunido en un todo, repito, en la Edad Media, nacen como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI en torno a la filosofía y la teología. Los estudios generales, estos centros de educación superior, eran de hecho corporaciones de maestros y alumnos, y de ahí que pasaron a llamarse universidades. El nombre de estudios generales compitió con universitas hasta fines de la Edad Media. Les repito, todas esas cosas que están en azul son referencias que en el documento que les puedo mandar, si ustedes lo piden, ustedes pueden ir a todas esas citas y referencias ahí mencionadas. Pero entonces, y desafortunadamente no logro sacar de aquí, esta, ah, ya lo logré sacar, oye, ojalá que lo pudiera eliminar, pero bueno, hace alrededor de 500 años, como nos dice Harari, el hombre descubre la ignorancia. ¿Cuándo descubre el hombre la ignorancia hace 500 años? ¿Cuándo aparece el método científico? Puedo decir, no sé algo, y voy a usar un método para conocer sobre él. 500 años, no antes. Entonces, la universidad moderna, como centro de investigación, es muy reciente. Solo aparece en el siglo XIX. En 1800, es cuando Venezuela está siendo liberada. Cuando los países hispanoamericanos de Latinoamérica empiezan a liberarse del régimen español. Y ahí aparece entonces ese concepto de universidad que hace investigación. Es decir, que genera nuevo conocimiento. Es decir, que vence a la ignorancia. Pero, ¿cómo en la universidad latinoamericana hoy? ¿Dónde estamos nosotros con respecto a esas universidades del mundo? Yo busqué dos fuentes de información sobre el ranking universitario. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las peores? ¿Y qué conseguí? En una de ellas, la mejor es Harvard. En la otra es el MIT. En la otra, la segunda mejor es Caltech. La otra es Oxford. Después es Stanford y Stanford. Las dos bases ponen a Stanford de tercera. Después es el Imperial College. El primero que no es de habla inglesa. Ah, perdón. Perdón. El Imperial College sí es de habla inglesa. Cambridge también. Es Karolinska la primera que no es de habla inglesa. Luego, por ahí ponen a Harvard en esta categoría. Y en la otra, la que ponían de primero el MIT, ahora lo pone de sexto. Con Caltech, que estaba en la otra categoría de segundo, ahora está de sexto. Fíjense que de estas seis puestos en dos categorías distintas, todas, Meruil Karolinska, hablan inglés. Cuando me voy a las universidades latinoamericanas o hispanoamericanas, en una de las categorías, la primera es la Universidad de Sao Paulo, luego la Universidad de Campiñas, y luego la Universidad de Camargo también en Brasil. 108, 155 y 157 en esa clasificación. Luego aparece una universidad en Chile del 345, luego en México 436, Puerto Rico 497, y de 500 en adelante aparecen algunas latinoamericanas. Para los amigos venezolanos que me acompañan, tengo que decirles que hasta la posición 719, no aparecía ninguna universidad venezolana. Vamos a aceptarlo. Sí, queremos tener, tenemos premios Nobel, tenemos grandes personas. Es un venezolano el que dirige el MIT. El presidente de MIT nació en Venezuela y estudió en Venezuela, pero como nación no tenemos universidades que estén ranqueadas en las primeras del mundo. Si no aceptamos eso, si no aceptamos que nuestras organizaciones no son tan sólidas, no vamos a lograr que nuestras individualidades impresionantes puedan avanzar. Fíjense, vamos a la cultura. Cuando me voy a la cultura, que es el factor olvidado, que el que no tenemos nunca en cuenta, que preferimos no contar con él, nos encontramos con algo como el mapa mundial de las culturas. Ese mapa de Inglaterra Welsen. Ahí está la cita, ahí está la referencia, y pueden obtenerla si nos piden el PDF, como he dicho. ¿Qué está a la derecha? Fíjense, la escala a la izquierda es conductas tradicionales versus conductas y valores seculares. Las conductas tradicionales, el no querer el cambio, prevalecen en Latinoamérica y África, y las culturas abiertas al cambio, la confuciana, empezamos a entender por qué los orientales rápidamente se metieron en el mundo moderno, Japón, China, Corea, etc. El mundo europeo protestante, el mundo de habla inglesa, están a la derecha en esta gráfica. Son abiertos al cambio y los que tienen valores de expresión, de autoexpresión más positivos. La Europa católica no llega a los niveles protestantes y empieza a ser conservadora con respecto a los asiáticos. ¿Y dónde queda América Latina? Al lado de África y el mundo islámico. ¿Y dónde está Venezuela? Miren, en el punto más abajo del cálculo. Venezuela está con los países caribeños y andinos entre los más conservadores, donde es más difícil cambiar. Eso tiene graves consecuencias porque vivimos en un mundo que le tienen miedo al cambio y donde es la tradición, es lo que ya se hacía antes, a quien ya conozco, el que nos va a mandar. Eso, si no lo tenemos claro, fíjense que en el mundo latinoamericano, arriba están Uruguay, Argentina y Brasil, que se meten dentro de allá, prácticamente dentro de la Europa católica. Pero el mundo andino, el mundo caribeño, no está en esa onda. ¿Qué produce eso? Cultura. Una cultura diferente y dentro de esas culturas es importante saber que no son culturas uniformes. Cuando hablamos de Venezuela en el mapa anterior, nos imaginamos que todo el mundo en Venezuela es igual, que todo el mundo en Puerto Rico es igual, que todo el mundo en cualquiera de esos países es igual y no es cierto. Existen varias culturas concurrentemente. Fíjense, por ejemplo, cuando uno busca en YouTube una película sobre conocimiento y cultura en español, su vida en el 2019, ha sido vista 228 veces. Y uno puede decir, oye, qué bien, mira, ese trabajo presenta una, es una, es una película corta, es un video corto de pocos minutos, pero lo han visto 228 personas. Pero cuando te metes a ver la película Sotes de Barrio, el capítulo primero, que es pura violencia, que de cada cuatro palabras, tres son vulgaridad, resulta que desde el 2020, desde julio del 2020, hace dos años, ha sido vista, para cuando tomé esto, que fue hace unos dos meses, un millón cuatrocientas sesenta mil veces. El último capítulo, a la derecha, Sotes de Barrio, capítulo sesenta y uno, ha sido vista, que fue subido, este hace ya dos meses, más o menos, para ese momento, cuatrocientas mil veces. Pero alguno de ustedes que está en esta reunión lo ha visto, o es otro mundo. porque es que vivimos en diferentes subculturas y lo hemos aprendido a manejar como, no, ellos los de allá que no tienen conocimiento, esos que tienen que cambiar. Y resulta que nuestra realidad es que, y ha sido muy estudiada y bien estudiada por Alejandro Moreno y todo su grupo, por ejemplo, estudiando en la Universidad Carabobo, en Aragua, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y lo definió Alejandro Moreno como la hendidura, que es básicamente dos culturas en la sociedad venezolana, que fue la que estudió Alejandro Moreno. Una que vive la modernidad europea, que viene históricamente, incluso, son los que dieron la guerra de la independencia. Eran familias españolas que habían desarrollado aquí, que habían nacido acá y que se molestaban que venían a mandarlos, españoles peninsulares, y básicamente lo que hicieron no fue una guerra de independencia, como se dice, sino fue una guerra civil entre los españoles de aquí y los españoles que venían de allá. Y esa gente es la modernidad europea y esos se mezclan, si se quiere, y hay trabajo sobre eso y lo pueden ver en estas citas que tengo acá, donde el inmigrante europeo, español, italiano, portugués, pertenece a esa modernidad europea porque es una cultura, una forma de verlo. Mientras que en Venezuela predomina lo que se llama la familia matricentrada en lo que estudió Alejandro, de padre Moreno, pues que ya ha fallecido. Esa familia matricentrada que la lidera la madre sola, que cuida a sus hijos y les enseña a temer del mundo, que solo ella tiene confianza, que está en los barrios, en los ranchos, etcétera, que en la guerra de la independencia, se quedó también sin marido y tuvo que hacerlo sola, cuidando a su familia. Voy a ir a ir a ir a la charla. genera un mundo diferenciado. Esas líneas divisorias son las que nos tratan de meter y aquí voy a leer esto porque nuestra realidad de líneas divisorias, y esto es sacado del estudio de Huntington, del choque de las civilizaciones, no habla de las líneas divisorias entre las civilizaciones, serán las frentes de batalla de los futuros y a medida que la gente se vaya definiendo por su veneno y su religión. ¿Qué logró eso? Logró que tuviéramos un mundo que difícilmente es de ciudadanos. ¿Cuál es la característica de la ciudadanía? La confianza. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, nos conocemos, podemos colaborar y podemos emprender acciones colectivas para controlar nuestro entorno. En términos de psicología social eso se llama locus de control interno. Nosotros controlamos nuestro entorno. Ese término locus en psicología es lugar de control o locus de control. Es un término psicológico que hace referencia a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. Si es un locus externo, otros me controlan. Si es interno, yo controlo mi medio. Y en la sociedad venezolana básicamente la familia tradicional matriz de entrada tiene un locus de control externo. No siente que controla su entorno. Necesita seguridad de que alguien va a manejarlo porque él no lo puede manejar. ¿No tiene esto algo que ver con esos liderazgos que nos surgen y que creemos que nos van a resolver todo por el solo hecho de existir? Bueno, eso es parte del problema. Entonces, nuestra realidad tenemos que aceptarla y no quiero detenerme mucho en esto porque, bueno, porque no tienen toda la noche para estar aquí conmigo. Es que vivimos en un mundo de islas, cada una aislada por falta de confianza, que culturalmente no es uniforme, hay diferentes culturas y el que logra salir de una a la otra abandona su lugar de origen. y eso tiene mucho que ver con cuando me voy a la Universidad Central a estudiar y me graduo, abandoné el pueblito y ya el pueblito se quedó solo y por eso no logramos desarrollar la región. Eso también ha sido muy estudiado en África, por ejemplo, del problema de que educamos y educamos y tenemos médicos para el mundo y tenemos gente que puede ganarse un premio Nobel en la Universidad del Mundo, tenemos grandes profesores en la Universidad del Mundo, pero no logramos resolver los problemas los pueblitos venezolanos con jerarquías que monopolician el conocimiento, el poderoso sabe lo demás no y nos habían dicho que las TIC eran la solución, la verdad es que las TIC no han sido solución, las TIC para nosotros los latinoamericanos las usamos, cómo no, pero como decía el mismo profesor Abella cuando presentaba la cuestión, creemos que la dominamos, pero fíjense, algo tan sencillo como Wikipedia, los editores por país de la Wikipedia porque qué es lo que pasa, déjame mostrarlo aquí ahora, el idioma sueco, el idioma sueco no es dominado por, sino no llegan a 10 millones de personas que hablan sueco, pero la Wikipedia sueca tiene 2 millones de 600 mil de entradas y la Wikipedia en español tiene 1 millón 700 mil nada más, casi que la mitad de los suecos y en español hay cientos de millones de gente que lo hablan, pero qué es lo que pasa, que no creemos en la Wikipedia, no, en la Wikipedia hay que darle desconfianza, cualquiera mete la mano ahí, tiene que ser alguien importante para que pueda haber una Wikipedia, en cambio los suecos la llenan todos los días y qué ocurre, cuando uno va a ver los editores activos por el país en idioma español, ve que los españoles tienen el 30% de los que editan y de ahí en adelante números muy bajos, Venezuela ni aparece, pero de nuevo, editores para producir menos entradas en español en la Wikipedia que tienen los suecos, no le voy a dar los detalles de todos los países para no fatidiarlo, pero le recomiendo este trabajo de no somos suecos, somos latinoamericanos, donde hago un análisis detallado de las estadísticas y estas gráficas que están acá puestas a la derecha son de esto que da en el cuadro, de la propia Wikipedia que te habla de que Wikipedia en otros idiomas tiene muchas más entradas que Wikipedia en español, siendo en el español uno de los idiomas más conectados del mundo. En otras palabras, quiero demostrar con esto que no usamos las TIC eficientemente, creemos que las dominamos, pero no las usamos para controlar nuestro entorno, tenemos problemas de locus de control a nivel cultural, todo esto nos debe ayudar a generar una visión que espero se quise hablar a partir de esto. ¿Cómo debe ser la universidad del siglo XXI si queremos que la universidad contribuya con el desarrollo de la sociedad venezolana? Creo que debemos ir hacia una universidad colaborativa al interior de la universidad entre universidades y entre universidades y la sociedad no estamos hablando de que la universidad intere sus funciones, sino que cree nuevas funciones adicionales que la hagan más colaborativa a su interior interdisciplinariamente. No puede ser, no puede ser que una facultad no se comunica con la otra, que un departamento le cuesta mucho hablar con el otro, al de la universidad mucho menos con otras universidades para ir contra esa insularidad y a su vez para poder trabajar con la sociedad. Solamente de esa manera, buscando una universidad colaborativa que no está entre nuestra cultura, ya lo dije, porque la cultura europea moderna es solo un sector, el resto de la sociedad no colabora, se tiene desconfianza, lo enseñan desde niño a temer y al que teme le cuesta abrirse, le cuesta colaborar, le cuesta hacer procesos colectivos. Vamos a ver cómo pudiera hacer esto y trataré de ir rápido como he tratado de hacerlo. Y aquí un poquito de inglés, me disculpan, pero el señor Chen Chen-Yen, que vicepresidente de Taiwán para la pandemia, era un investigador sacado del laboratorio y dice que la primera lección que él obtuvo de esa experiencia es que el entrenamiento científico que te enseña a manejar variables para entender un problema no es suficiente que cuando tú entras en el mundo de la política y ahora que era ministro en medio de la crisis encontró que más allá de lo típico cosas como los presupuestos, las leyes, los niveles de staff y muchas cosas más incluyendo los valores y las prioridades tienen que ser considerados. No, manejar un problema científico con métodos y metodologías científicas no es suficiente para hacer políticas públicas y la universidad tiene que aprender a meterse en el mundo de las políticas públicas independientemente de que los investigadores académicos manejen muy bien los científicos. Los investigadores académicos deben aprender a trabajar colaborativamente, trabajar en equipos, ceder, no ser ellos las estrellas todo el tiempo. Algo de esto tiene que ver con la innovación social y el desarrollo. Como decía yo muy rápidamente en una lámina inicial en la universidad original su misión era impartir docencia porque la universidad lo sabía todo. El conocimiento estaba ahí en los libros sagrados, en los libros copiados, en los libros que venían del pasado. Luego vino la primera revolución académica y la universidad moderna aprendió a hacer docencia e investigación. Oye, hay ignorancia y tenemos que cubrirla. Hagamos investigación para los que no se sabe. Esa es la universidad moderna. Pero hubo una segunda revolución académica que nos lo vienen hablando la gente de la sociología de la ciencia que es la universidad empresarial donde no solamente es docencia e investigación sino desarrollo tanto económico como social y aquí viene la palabra clave desarrollo social la triple hélice de universidad industria y gobierno no se puede quedar en lo económico no es solamente que en el MIT esté el edificio Underwood de los diablitos Underwood que se desarrollaron en el MIT no es que el desarrollo social es parte de ello y tenemos que aprender a ser una universidad que tiene como misión no solamente hacer docencia e investigación entonces la extensión se convierte no solamente en artículo de mercadeo de la universidad sino en factor de desarrollo económico y social porque es con la extensión trabajando con el entorno que tú puedes generar el conocimiento necesario o buscar el que exista en el mundo para poder atacar esos problemas y fíjense que docencia investigación desarrollo ciencia tecnología e innovación si no meten lo social están chucutos hemos hecho ciencia y tecnología para que otros hagan innovación pero no hemos desarrollado nuestra sociedad vamos a a ver porque el problema entonces para Venezuela hoy y muchos países latinos que hay acá es que la innovación social y la nueva universidad venezolana tienen que tener claro que tenemos que pasar de hacer país a remendar país pensamos por años que estábamos haciendo país porque se estaba esa universidad porque teníamos posgrado porque mandábamos gente al exterior pero ahora tenemos que remendar país el periplo vital de la universidad venezolana en el futuro inmediato es remendar el país y necesitamos liderazgo distribuido no podemos seguir pensando que la universidad tiene el liderazgo del conocimiento y la gente nos tiene que buscar nos tiene que dar presupuesto tenemos que tener cada vez más crecimiento sin ayudar a resolver los problemas del país los problemas de todos los días y eso es hasta difícil hacerlo déjenme decir logro encontrar acá para meter la próxima y aquí vengo a una situación que es delicada la universidad y la sociedad venezolana así como con la conquista hay una leyenda negra y una leyenda dorada de la conquista la leyenda negra fue acabaron con los indígenas trajeron enfermedades etcétera la leyenda dorada nos trajeron religión nos trajeron un solo idioma permitieron el desarrollo lo mismo pasa con la universidad hay una leyenda negra esa gente lo que hace es consumir presupuesto y crece una gran cosa y el país sigue igual hay que acabar con ellos esa visión negra está ayudando a deteriorar la universidad autónoma universitaria porque hay gente que dice si bien bueno tanta biblioteca y tantos libros para qué y hay una visión dorada que es que con la universidad podemos cambiar el país pero la verdad es que el primer problema es aprender a acoplar dentro de la organización y es un problema de acoplamiento histórico en las universidades y hay literatura sobre ellos ahí está algunas introducciones para lo que le interesa el tema pero tenemos que aprender a acoplar la parte gerencial con el profesor individual el profesor que hace investigación y lo que sabe mira yo investigo tetrahidroiso quinolinas a mí no me pidan otra cosa y decirle no no hermano pero ayúdanos aquí al problema de salud porque resulta que hay una cantidad de drogas y cosas que nos están haciendo falta entonces hace falta aprender a colaborar interdisciplinariamente por problemas sociales no por problemas de investigación y eso se puede resolver en varias dimensiones al interior de cada universidad hay que aprender a trabajarlo entre las universidades para que aprendan a trabajar unas con otras la gran universidad por ejemplo en nuestro caso la universidad central de Venezuela la universidad de Carabobo con todas sus profesores con las universidades locales las pequeñas apoyarse unas con otras porque las pequeñas le tienen más confianza la conocen mejor y como la conoce mejor y tiene más confianza es más accesible a ese alcalde a ese concejal a ese estudiante que está estudiando ahí y es hijo de uno de esos empleados para que entonces pueda haber un acoplamiento universidad con sociedad no solamente a nivel de los decisores sino a nivel de la comunidad y esa búsqueda de una universidad que rompa con la visión negra y pase a cumplir con la visión dorada nos lleva a una a una serie de reflexiones y empiezo por una conferencia de esta misma comisión hace poco tiempo que dio el amigo Mario Becky y en la cual estaba Paul Esqueda y se generó una discusión entre Paul y Mario donde hablaban de que los nuevos desarrollos tecnológicos están acabando con las universidades pequeñas ahí está el profesor Abella y ahí hay otra cantidad de personas interesantes pero Paul le decía a Mario Becky que sí que él era testigo de que con las tecnologías hay una cantidad de cosas administrativas en las universidades que las nuevas tecnologías están facilitando y que están al mismo tiempo llevando a que se acaben las universidades pequeñas y yo decía cuidado porque en nuestro medio nuestra universidad pequeña es la que en la práctica puede generar innovación social porque como ya hablábamos de los aspectos culturales la cultura estoy aquí a la izquierda ayuda a que haya confianza para generar colaboración y generar ciudadanía en esa universidad local pequeña es donde está el hijo del alcalde el hijo del jefe del departamento el hijo de la señora de la esquina y con las herramientas tecnológicas pudieran ayudar a generar la confianza y la colaboración para atacar a la ciudadanía en otras palabras academia a la derecha ahora ayudando a la alcaldía a mover el agro la industria el comercio la comunidad ah pero una universidad pequeña no tiene todo el conocimiento le falta una facultad de medicina le falta una facultad de bueno de temas como las telecomunicaciones bueno entonces la universidad pequeña debe apoyarse en otras universidades y usar lo que llamamos bisagras apoyo para la movilización de conocimiento organizaciones bisagras la pongo en naranjado aquí abajo a la derecha una bisagra que ayuda a la academia a buscar otras academias para darle el apoyo a la alcaldía para aprender a trabajar como unidad no estamos buscando estrellas que se van a ganar el premio nobel los que son superiores se van a ganar el premio nobel pero además pueden ayudar y tenemos la gente que puede ser candidato a premio nobel que están trabajando en áreas de punta pero tenemos también mucha gente que no está trabajando en áreas de punta pero que quiere ser útil y todos podemos colaborar para hacer innovación social cuidado fíjense que estoy usando la palabra innovación social es un término es de este siglo innovación social no es del siglo pasado y la innovación social está cada vez produciendo más materiales podemos facilitarle literatura al respecto pero que tiene que ver con aprender a innovar a generar emprendimientos de tipo social y la universidad tiene que aprender a movilizar con sus profesores con sus estudiantes innovación social hay mucha literatura reciente sobre modelos y la realidad de la innovación social me voy a permitir fastidiarlo leyendo estos punticos que saco acá del trabajo que está abajo de la profesora Rizzo italiana son estudios de la Unión Europea que vienen trabajando el problema de la innovación social en términos de eficiencia productiva las innovaciones sociales pueden ser hiper eficientes y extremadamente capaces de cumplir su misión con recursos limitados oye bien adecuado para un consejo municipal pequeño en el interior del país ah pero ahí no puede haber una universidad grande no por eso es que hablamos de organismos bisagras que comuniquen a gente tan importante como la que está en esta conferencia con el profesor que está trabajando allá con los vecinos para resolver el problema el bricolaje la aproximación artesanal es usar lo que tengo en la mano bricolaje e improvisación más que la planificación estratégica surgen como las herramientas más comunes utilizadas por los innovadores sociales para hacer frente a la escasez de recursos incluido conocimiento no sé mucho pero voy a tratar esto a ver porque me parece los actores intermediarios deben centrarse en los esfuerzos de generación en las innovadoras sociales de capacidades en competencias herenciales y en el conocimiento vertical del sector a ser atendido si voy a ayudar a salud de un municipio pequeño que no hay un hospital grande que ni siquiera tiene servicios ¿cómo lo hago? ¿qué están haciendo? ¿cómo se usan las TIC para dar salud a distancia? conocer el sector salud y conocer las TIC en salud y conocer el problema de las competencias herenciales ¿cómo lo coordino? ¿cómo lo manejo? ¿cómo puede el consejo municipal trabajar con el hospital central en la capital de estado? entonces se requiere más investigación en modelos de negocio no es el gran negocio no es la empresa de repente no es lo que se enseña en la facultad de ciencia económica y administrativa de la gran universidad pero es modelos de negocio de cómo puedo financiar eso de dónde salen los recursos para que la cosa se dé y ciertamente se requiere más trabajo teórico sobre cómo medir el impacto de la innovación social universitaria porque se han dado casos conozco de casos personalmente pero eso no es tema de investigación no, ese fue un servicio comunitario ese es un profesor medio loco que se iba para allá y lo hacía no, señores esa es la investigación que no hace falta administrativa de otro estado ¿cuál es el objetivo final? ¿a dónde queremos llegar? a una constelación de universidades déjenme por favor ver si logro volver atrás aquí todo es medio enredado previos ok queremos ir hacia una constelación de universidades grupos de universidades con visión de innovación social que trabajan para crear cambios sistémicos a través de esfuerzos sinérgicos mira aquí aprendí algo que puede ser útil en el oriente del país algo que puede ser útil en occidente en Guayana algo que puede ser útil en el huarico y se deben establecer enlaces y conexiones entre las diferentes iniciativas para lograr reforzar el impacto a nivel macro estamos hablando de información y comunicación para generar confianza oye de repente una biblioteca de resultados de servicio comunitario pero es que hay una biblioteca de resultados de servicio comunitario en el país no, no la hay lo he pedido en las universidades lo he recomendado en las universidades nos han acabado las bibliotecas se han quemado los libros pues hagamos bibliotecas digitales de resultados de investigaciones sobre problemas de salud en una comunidad y el primer estudio que hace el muchacho en el servicio comunitario es una búsqueda bibliográfica y el siguiente muchacho empieza a meter las TIC y ahí por fin entra un profesor que lo que hace es administración de cómo gerenciar esa información para que la gente sepa que con el celular puede orientarse en qué pastilla pedir o cuándo correr al hospital etcétera no voy a entrar en detalles pero me imagino mil ejemplos que podemos todos utilizar de una manera u otra sigo tratando de cambiar las láminas y esta es la lámina para minar modo de advertencia final la silla más asociada de la información o más ampliamente la social conocimiento se basa en el permanente avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones las TIC consolidan el conocimiento como nuevo factor de producción puesto que la acumulación de conocimiento determina la capacidad para innovar en un entorno de facilidades crecientes de acceso a la información eso suena muy bonito pero suena en países desarrollados en nuestro medio y si no tenemos conciencia de lo cultural y lo digo abajo sin conciencia de lo cultural difícilmente podemos aprovechar las TIC de forma eficiente fíjense que he tratado de hacer un mapa conceptual a la derecha donde por un lado pongo el problema de cómo manejar el conocimiento cómo se ha manejado el conocimiento luego a la derecha tengo el problema de la cultura porque tenemos que entender que el conocimiento tiene ribetes culturales una cultura que dice que el jefe lo sabe todo y el de abajo no sabe nada está condenada a no utilizar eficientemente el conocimiento y resulta que en nuestro medio social en la universidad están los jefes que lo saben todo y en la sociedad la gente que no sabe nada tenemos que tratar de llegar a una universidad que sea colaborativa e innovadora social utilizando el impacto de las TIC de lo claro lo cultural de manera que se pueda hacer universidades locales empresariales que apoyada en bisagras y aceptando la ignorancia ayude a modernizar a facilitar a mejorar nuestro hábitat y con eso llegó a una lámina final el profesor Jean Pasquale ingeniero me dio esta frase que yo nunca la había oído con lo que tenemos hacemos lo que podemos para lograr lo que queremos y voy a parar el compra pantalla estoy con ustedes y quedo a la orden gracias por estar hasta aquí veo que algunos se han quedado y otros nuevos han llegado gracias por estar ustedes dirán profesora Bella nos vamos a gracias gracias al profesor Ordóñez por tan excelente presentación llena de innovadoras ideas y de cómo acercarnos a los problemas de la sociedad así de primera impresión veo que aquel concepto de 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 la extensión universitaria realmente lo has desarrollado de una manera interesante porque ahora vemos como muchas listas en donde se puede llegar las actividades de investigación en función de esas necesidades que tiene la sociedad a la cual nos debemos y esa posibilidad de verla desde el punto de vista colaborativo desde el punto de vista distribuido a nivel nacional y con la visión de una universidad pequeña pues es un enfoque que no habíamos escuchado y sobre todo apoyado en la en las tecnologías y en las posibilidades de comunicación bueno este vamos a abrir la palabra a todos veo la mano levantada del presidente Eduardo Burós Eduardo adelante y y después vamos a leer Félix en el chat los comentarios de 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 algunos que han hecho también comentarios que a lo mejor Luis debe debe tener interés en contestar adelante Eduardo sí bueno muy buenas tardes a todos veo que hay una concurrencia grata y grande que creo que se puede generar una discusión realmente muy interesante delante profesor lo estamos oyendo pero que se con la un poco desordenada porque son notas que iba tomando a lo largo de su de su exposición bueno la primera nota que tomé es el tema del idioma así como el latín fue el idioma de la cultura general en el mundo el inglés también lo es y los chinos lo entendieron y los y están publicando nosotros nos negamos a participar pero no nos negamos y yo soy de los que creo que que está bien que lo hagamos que no participemos en esa ronda del de que el idioma de que el idioma español no sea reconocido en el mundo pero no nos hemos preparado para hacer valer que el idioma español no tenemos un un ranking de universidades no tenemos un índex de todas las publicaciones en español las revistas en español no son consideradas al mismo nivel que las revistas en inglés no le hemos dado valor a los a los 500 600 millones de personas que hablan español incluyendo 50 millones en Estados Unidos entonces si nosotros no somos capaces de defendernos como cultura pues vamos a tener un problema y el problema del idioma es uno de los problemas el otro tema es el tema de la cultura católica yo soy católico practicante pero eso no significa que yo no critique las enseñanzas a la manera que se han venido haciendo una y otra vez usted no puede estar todos los domingos en todas las iglesias diciendo que hay que proteger a los pobres que ser pobre el que nace pobre porque nace pobre es bueno y hay que ayudarlo y protegerlo eso no puede ser eso hay que cambiarlo hay que crear una nueva generación de sacerdotes que los existen existen que comprenden que ese no es el camino hay que recordarse la parábola donde Jesús le da unos granos y un dinero hay dos una con grano y una con dinero para que lo administren y le reclama a los que no supieron administrar entonces eso es más importante que recordar la parábola de que un rico no entra por la puerta del cielo no en este parábola de la aguja entonces ahí hay un problema de fondo problema que nos diferencia de los cristianos protestantes que admitieron otra manera de interpretar la lectura del evangelio eso eso lo sabe todo el mundo y sigue siendo un problema para la cultura para la cultura católica y ya lo vemos que fue lo que usted nos mostró el dibujo de la Europa católica y quién estaba de último Polonia Portugal y yo creo que ni vi España en el gráfico entonces ese es un punto muy importante primer otra de las cosas importantes es que la continentalidad ese fue un invento de Bonn Rue para para los anglosajones no separan la continentalidad los anglosajones Oceanía el continente de Oceanía está tan incorporado al mundo occidental como como Canadá y Estados Unidos están conectados al mundo anglosajón europeo pero a nosotros si nos impusieron hay que separarse de España y de Portugal y son los dos porque ellos están en Europa y nosotros estamos en América ¿por qué? eso no lo entiendo porque nuestra base cultural nuestras universidades nacieron en Salamanca la cultura fundamental de todo el sistema universitario tuvimos muchas más universidades aunque eran escolásticas lo que usted quiera pero eran universidades se enseñaba en todo el continente mucho antes que las universidades anglosajonas entonces si no el tema cultural es un tema fundamental tal como usted lo dijo y la hendidura lo que ha sido es un producto de insistir y ese creo que esa hendidura se generó en el siglo XX esa hendidura no venía del pasado cuando usted lee los literatos americanos de nuestro país del siglo XIX y describen al pueblo venezolano lo describen que no es separable no es no es identificable esta es mi cultura y esta es la cultura de los que se creen europeos no nació una idea del que el eurocentrismo era malo que había que desterrarlo y que había que inventarse una cultura latinoamericana y eso nos hizo un daño terrible porque nos sacó del mundo occidental nos nos eliminó los puntos donde nosotros podemos desarrollar nuestras ideas entonces el otro tema es el tema de la publicación de la ingeniería de los ingenieros no escribimos artículos para publicarlos en revistas Venezuela es el país más adelantado en recursos de la gente enseñamos a toda América como de publicaciones en recursos de la gente no aparece Venezuela porque publicamos en las instituciones la literatura gris es la que domina en Venezuela pero eso no vale no se puede medir no todo lo contrario hay que valorarla meterla y reconocer que ahí hay un inmenso valor las tesis de grado no valen las investigaciones que realizan los profesores con tesis doctorales son información gris eso no puede ser hay que corregirlo otro tema es bueno la idea de la universidad colaborativa si necesitamos una universidad colaborativa fundamentalmente estructurada en un sistema universitario no es posible que yo soy ingeniero agrónomo y yo digo que locura es esta que nosotros teniendo en la facultad de agronomía un laboratorio de hidráulica cuando el laboratorio de hidráulica está en la facultad de ingeniería ese laboratorio de hidráulica que tenemos nosotros en la facultad de agronomía deberá ser un laboratorio de sistemas de riego que no lo van a tener los ingenieros civiles en la universidad entonces eso es absolutamente y otro de los problemas que si es estructural y si es difícil usted es químico y con muchísimo respeto le digo caramba a los ingenieros haber entregado la formación de ciencias básicas física química matemática a los profesionales de la ciencia en las carreras de ingeniería tiene consecuencias porque el ingeniero es un resolvedor de problemas esa es la filosofía de la ingeniería y los formados en ciencias básicas no resuelven problemas excepto que sean personas como usted que se hayan dado cuenta de que eso hay que cambiarlo que hay que cambiar el método científico entonces si podemos tener profesionales de ciencias básicas enseñando en las carreras de ingeniería ese es otro aspecto en lo que en lo que estoy otro tema que me preocupa es que el concepto de la guerra civil entre españoles y venezolanos eso fue un producto del decreto de guerra muerta en realidad tuvimos una guerra entre liberales y absolutistas pero donde los liberales unos eran liberales franceses y otros eran liberales ingleses Bolívar era un liberal inglés y los demás no eran porque lo que había llegado culturalmente tanto España como América era el sistema liberal francés y eso produjo tuvo consecuencias y eso no está suficientemente estudiado entonces estamos hablando de una guerra civil que hay que ponerla en las razones políticas que la provocaron porque el mundo liberal el mundo liberal inglés es muy distinto al mundo liberal francés y eso tuvo las consecuencias de la invasión napoleónica y luego el tratar Francia de reimponerse en el mundo cosa que no pudo hacer entonces esos son temas que me que me han llamado mucho la atención y hay que tener mucho cuidado con lo que está apareciendo en el mundo que es la universidad franquicia o las universidades estructuradas como estamos viendo aparecer en Panamá por ejemplo que tenemos a Harvard que tenemos a yo me acuerdo otro no sé si en Haití está pero ya hay numerosos países donde las grandes universidades están apareciendo y están implantándose la gente dice bueno yo prefiero estudiar en Harvard aunque esté aquí en mi país entonces eso no es que sea malo pero es un problema que hay que considerar porque eso significa eso sí significa colonización cultural entonces hay que tener hay que estar pendiente de eso y las universidades venezolanas van a tener que estructurarse en sistemas el sistema de la universidad del Zulia todo el ámbito de influencia de universidades locales como usted lo señaló yo yo oí una dejo una crítica y finalmente entendí esta idea del chavismo no tengo nada que ver con eso pero con el chavismo pero no estaba mal pensar caramba que bueno que en la colonia de Tubar hay un colegio una universidad lo que sea ¿por qué? porque está enseñando a la gente que sea agricultor y que sea turismo a nivel universitario bueno malo regular pero un nivel más avanzado que lo que tenían cuando eran simples bachilleros y se quedan ahí se quedan ahí haciendo y claro si hay uno que es excepcional irá a una universidad o sea si es de turismo irá a una universidad en Europa pero será un caso dos casos excepcionales el sistema de enseñanza local a nivel universitario es realmente importante pero tiene que ser estructurado en un sistema a partir de las grandes cinco, seis o siete grandes universidades nacionales lo otro es el tema del emprendimiento ser emprendedores muy complejo y aquí voy a usar una anécdota personal mi hijo mi hija los dos son profesionales con dobles maestrías y ellos y para emprender y para quedarse en Costa Rica les obligaron a emprender bueno y han tenido que estudiar intensamente para poder saber lo que es ser un emprendedor Costa Rica tiene un sistema de enseñanza de emprendedores y que los premia los que salen en primer lugar de los cursos de emprendimiento los ayudan entonces eso es realmente muy importante bueno con eso termino como ven son cosas muy aisladas pero todas muy relacionadas con la temática que usted planteó con la cual estoy plenamente de acuerdo en los planteamientos generales muchísimas gracias por su presentación que nos ilustra muchísimo sobre cómo debe ser el futuro de nuestra universidad y los grandes problemas estructurales en la cultura que tenemos muchísimas gracias gracias a usted profesor y yo prefiero no responderle todos sus puntos y más bien oír a otras personas y ver si podemos reunir temas adelante por favor creo que Alfredo está coordinando o el profesor Arroyo va a coordinar lo que hayan podido escribir por el chat o cosas por el estilo para reunir algunas cosas feliz te agradezco leer el chat mientras tanto él va elaborando la respuesta a las preguntas veo si quieres que lea por ejemplo lo que dice Leonardo Picón Lobo que dice que en la educación primaria y secundaria a veces una escuela pequeña generó por su misma estructura procesos óptimos de educación al atender un número pequeño de estudiantes pero bien atendido lo mismo puede ocurrir ahora en los retos con universidades pequeñas después Gabriel que no sé quién es dice considero que es necesario como una forma de establecer una red donde universidades gobierno local ONGs y gobiernos locales se consolidan para propiciar el desarrollo sustentable la extensión no es unidireccional o bidireccional la sustentabilidad reclama cooperación en red entre distintos actores o agentes el llamado a la colaboración para trabajar en red y contribuir al desarrollo debería ser una prioridad bueno otro ya Jaira el sistema universitario venezolano tiene 86 instituciones 23 universidades 46 institutos universitarios 17 institutos militares 9 colegios universitarios distribuidos en 8 regiones bueno eso es lo que podíamos leer gracias Feli profesor Gonzalo Morales tiene también la mano levantada adelante profesor Gonzalo muchas gracias excelente la presentación doctor siempre felicitaciones un tema que me gustaría que se incorporara con mucho más intensidad en la excelente presentación del doctor Ordoñez es la identidad nosotros no tenemos identidad en general en los países americanos y en Venezuela muy en particular usted se siente a pesar de que es nacido en Venezuela y es crío en Venezuela y posiblemente segunda generación usted se siente más italiano o alemán o americano del norte que venezolano ustedes a veces yo cuestionaría la lealtad de las personas que se sienten de esa manera yo creo que ese es uno de los temas que hay que tocar con más intensidad yo he visto que dentro de en una en una en una embajada estaba un funcionario de alto de muy alto nivel venezolano solicitando la nacionalidad otra nacionalidad y eso no es ahora en estos últimos años mucho antes yo creo que ese es uno de los temas que debemos nosotros enfatizar para impedir que esto que está ocurriendo en Caracas donde el escudo tradicional nuestro se está reemplazando por una por un escudo totalmente que no que no se ajusta a la realidad nosotros nos debemos más a los españoles que a los indios y a los negros muchísimo más o sea no es que el indio y el negro no hayan aportado en el crecimiento de Venezuela cómo no aportaron aportaron físicamente pero el español aportó en cultura pues tal como lo ha expuesto el doctor Góñez yo creo que ese es un tema que tenemos que resaltar muchísimo creo que eso no lo debemos olvidar muchísimas gracias 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 al académico González Morales ahora al profesor María Cristina Parra muchas gracias profesor felicitaciones ante todo al profesor Ordóñez por su presentación que tiene muchísimas pero muchísimas deja abiertas muchas preguntas y muchos temas que ya los anteriores los que han hablado antes que mí los han expuesto yo solo quería puntualizar algunas cosas que me parece que son importantes cuando hablamos de universidad empresarial realmente no nos estamos refiriendo a la universidad emprendedora nos estamos refiriendo más bien a la universidad que está proliferando actualmente y que el profesor anterior el profesor pero que el presidente de la academia este mencionó que son esas universidades manejadas realmente como grandes negocios que no necesariamente son malas yo diría que eso es un tema bien importante que habría que discutir no son universidades necesariamente malas porque sean empresas sino que muchas veces pues el término o la concepción empresarial de business que se le ha con la cual se asumen esas universidades pues desvirtúa un poco lo que es realmente la noción de universidad de eso tenemos en cantidades grandísimas en latinoamérica y en el mundo lo que se conoce hoy en día como universidades empresas las universidades que realmente son negocios que no son otra cosa sino negocios algunas son negocios que están realmente dedicados a lo que se supone que es la universidad pero muchas de ellas no son su misión no es realmente la producción de conocimiento o la enseñanza o la docencia sino simplemente un negocio más bueno eso porque creo que la precisión en los términos es bien importante yo creo que el profesor Ordóñez se refería más que a la universidad empresarial que como digo es la universidad negocio a la universidad emprendedora que es esa universidad a la cual él estaba haciendo referencia y que creo que efectivamente es un tipo de universidad que necesitaríamos y que actualmente de cuyo modelo actualmente podemos tener muchas referencias no solamente en el mundo desarrollado sino también inclusive en países latinoamericanos otro punto que quería resaltar el que tenía que ver con la autonomía universitaria recordemos que por ejemplo la presencia de estas universidades negocio estas universidades empresariales han puesto en entredicho muchas veces lo que significa la autonomía universitaria que no necesariamente autonomía universitaria tenemos que entenderla como se entiende en la universidad latinoamericana que es bien específica o bien especial pudiéramos decir así en el mundo universitario la manera como la universidad latinoamericana ha entendido la autonomía pero la autonomía es una de las características de las condiciones naturales de la universidad como institución como institución milenaria es decir que no solamente las universidades son autónomas por su independencia del estado sino que las universidades son autónomas por su independencia de cualquier otro poder que es lo que realmente ha logrado desarrollarse en el mundo entero por relación a esa concepción de la autonomía cuando hablo de independizarse o ser autónomo de cualquier poder no estoy hablando solamente del poder político o el poder religioso por ejemplo que fueron los dos grandes poderes que encontramos inclusive en el origen de las universidades sino que estoy hablando también de los poderes económicos que muchas veces intervienen en la misión propia de la universidad desvirtuando muchas veces también lo que sería la producción del conocimiento entonces creo que es un tema bien importante el profesor dijo algunas cosas con relación a esto pero por supuesto no era el tema núcleo no era el tema central de la exposición pero es un punto hacia el cual yo quisiera llamar un poco la atención el problema de la autonomía universitaria que como digo no hagamos analogía o no pensemos solo en la autonomía universitaria de acuerdo con la concepción que de esta tiene la universidad latinoamericana otro punto con el cual quería que también quería hacer referencia tiene que ver con las políticas públicas muy bien decía el profesor que era necesario el desarrollo de políticas públicas que fueran a atendieran pues a las grandes necesidades del desarrollo etcétera estoy absolutamente de acuerdo con usted pero si quiero llamar la atención sobre algo y que muchos autores lo han señalado en muchas investigaciones que se han realizado los que manejan todo este tema de las políticas públicas el puente entre política pública y académico prácticamente está roto entonces los académicos investigamos y por ejemplo en mi área que es educación superior hemos investigado y hemos desarrollado una serie de cosas sobre la universidad ideas sobre la universidad sobre la educación superior etcétera pero ese conocimiento que se produce y puedo decir no solo en educación superior en el tema de educación superior sino en cualquier otro tema no llega a quienes son los ejecutores a los diseñadores de las políticas públicas por muchas razones pero no llega entonces como que no hay un puente entre esta producción de conocimiento que tenemos en las universidades como bien lo señaló el profesor Ardoñi y lo que sería el desarrollo la implementación de las políticas públicas que no son no le corresponde a la universidad implementarlas que deben ser implementadas por las instituciones del Estado entonces ese puente como digo está un poco está un poco roto finalmente otro punto también que era bien importante de las cosas que el profesor Ordoñez mencionó tiene que ver con el tema de la extensión realmente hoy en día en la literatura cerca de las universidades no se habla ya de extensión se habla más bien de servicios correcto entonces eso ha modificado un poco el concepto mismo de extensión ha modificado un poco el concepto mismo de extensión porque se entiende no como que la universidad es donde está todo el conocimiento y somos los que sabemos más de todo y les vamos a ustedes a decir pobrecitos en la sociedad que es lo que tienen que hacer sino más bien como esa relación dinámica entre las dos entre los dos factores que serían sociedad comunidad y universidad entonces bueno si ese término de extensión en la universidad prácticamente ya casi se pudiera decir que ha desaparecido de la literatura de educación superior no solamente por el término mismo sino porque la concepción de lo que es la extensión también se ha modificado un poco con relación a lo que diríamos quizás en los últimos años del siglo XX o probablemente en los 50 60 70 se entendió como extensión universitaria y finalmente una pequeña cuña que tiene que ver con un trabajo de investigación que dos compañeras de la universidad de Zulia y mi persona llevamos a cabo que un libro que se publicó que se llama University The Last Call pero que también hay un pequeño folleto pudiéramos decir así en español que se llama Reconceptualización de la Universidad Latinoamericana nosotros hicimos un análisis acerca del proyecto de la Universidad Bolivariana y llegamos a la conclusión tal como el profesor anteriormente mencionó que efectivamente ese proyecto tiene aspectos muy positivos y que realmente lo que estamos necesitando en América Latina y en Venezuela son universidades para el desarrollo tal como el profesor creo que inclusive hasta lo mencionó universidades para el desarrollo sustentable esta fue no solamente una elucubración que nosotros pudimos llevar a cabo sino producto de los resultados de la investigación que llevamos a cabo en los últimos años 2008 2010 creo que fue la publicación si mal no recuerdo bueno muchísimas gracias profesor felicitaciones y creo que de verdad ha sido un tema muy interesante y que ha planteado numerosas aristas de las que tiene este tema que bueno personalmente por lo menos me apasiona que es el tema de la universidad muchísimas gracias y me voy a permitir introducirme en el flujo del evento porque estamos oyéndonos todo antes de seguir para pedirle si yo vi ese trabajo suyo no sé si usted tenga el enlace al trabajo en la bibliografía yo soy un fanático en nuestro medio de que bibliografía que se menciona bibliografía que se da el enlace para poderlo bajar en la web porque las bibliotecas no existen entonces yo le agradecería que por el chat de este encuentro si usted tiene el enlace para poder bajarlo de los demás participantes que lo oyen si no yo creo haberlo visto y creo que lo puedo bajar si vi que usted tenía esta publicación cuando estaba viendo estos días su currículo por otro tema que estamos conversando si profesor en este momento si no está bien muchísimas gracias en este momento creo que sería un poquito bueno tendría que ponerme a buscar el enlace realmente tranquila tranquila pero es fácil encontrarlo en Google le tengo que agradecer públicamente por ejemplo al profesor Paul Esqueda que es mi bibliotecólogo favorito cada vez que no consigo un trabajo Paul por favor porque Paul es profesor de mérito en su universidad y él lo pide y me lo manda por favor que le agradezco una cosa que tenemos que hacer es una manera de conseguirle literatura a los profesores venezolanos porque no están consiguiendo literatura porque las bibliotecas de las universidades han cerrado todos sus canales de comunicación pero disculpen ustedes adelante Alfredo Abella y el secretario de la comisión que nos siga por favor dando la palabra y oyendo los comentarios tan interesantes que estamos oyendo bueno sigue abierto gracias Rambo por la profesora Parra por su intervención sigue abierto el derecho de palabra y no sé si hay algo nuevo en el chat Félix nuevo no hay nada hay una hay uno pero ahí está entonces vamos a lo bien viviendo vamos a lo bien viviendo ahora que el profesor Paul la palabra adelante Paul no no has puesto el no has puesto el el audio gracias Luis por la charla que no que en real que realmente ilumina sobre y es una visión histórica y filosófica de lo de lo que debe ser la la universidad lo que lo que por supuesto me da la impresión es de que eh tu presentación está más en el diagnóstico y más en entender por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo y y yo quisiera con esta pregunta llevarte más al plano de la acción qué cosas qué cosas se deben hacer para cambiar este panorama de la de la universidad si tú tuvieras que que si tú tuvieras la la varita mágica para cambiar el sistema universitario por dónde empezaría está bueno gracias mira para que estuvieran en esta reunión los que no están presentes fíjate que esta reunión es sumamente académica nos conocemos de toda la vida sabemos quiénes son nosotros si no tenemos confianza nosotros si pudiéramos colaborar precisamente no es entre nosotros que debemos colaborar quiénes deberán estar aquí yo no te voy a hablar de los alcaldes porque ellos son políticos y en nuestro medio el político es huyanguero habla no mira perdóname hermano tengo una reunión importantísima y entonces pues no te atienden pero aquí deberán estar los directores de las alcaldías diciendo oye alguien mencionó de agronomía algo ahí había un veterinario ahí hay una socióloga diciendo esto alguien habló de salud yo quiero que me ayuden porque el problema es que somos un continente de islas cada quien se comunica por su lado fíjate que una solicitud que yo le hago al profesor que hoy nos convoca y una vez le agradezco obviamente a Alfredo Abella esta invitación ya la Academia de Ingeniería debería tener conferencias dadas en los grupos de charlas aquí están los enlaces y los títulos de los temas para que cualquiera pueda llegar a ellos pero resulta que si tú no eres de la rosca y no estoy hablando de que sea una rosca conmigo yo no veo yo creo que con Alfredo nunca me sentaba a tomarme un café desafortunadamente pero si no somos del mismo grupo culturalmente hablando no puedo entrar en los datos de otros entonces Paul me dice que es lo que hay que hacer deberíamos sentar aquí a los alcaldes deberíamos sentar a los directores de oficina deberíamos poder entrar gracias a nuestros estudiantes ah pero una de las cosas con el servicio comunitario es que el estudiante de servicio comunitario no trabaja en su comunidad sino en otra ¿cómo es eso? que trabaje en su comunidad es que lo aprendan a querer en su comunidad por lo útil que es porque si no lo estamos sacando de su medio cultural le estamos diciendo que para él ser apreciado y entendido tiene que salir del medio en que se entiende es el proyecto que estábamos hablando en estos días de África oye todos los recursos que está metiendo en África para educar gente y terminan dando clases en Europa suena un poco a lo que uno de ustedes habló hace un rato acá gente muy importante que aprende mucho y que no está en su medio entonces no es que haya un sistema con 17 universidades es que aprendamos a manejar lo que tenemos no es que le demos más dinero a la investigación para que haya más investigación es que aprendamos a colaborar para entender los problemas que tenemos y resolverlos esta reunión interesantísima yo estoy emocionado hay 20 y pico personas en la reunión todavía quedan 24 pero estamos los que ya somos no los que faltan que diría yo bueno en la fundación interconectado y ahora si voy a hacerme aprovechando un poco la promoción de la profesora voy a decir de María Cristina Parra yo voy a hacer un poco de propaganda personal en la fundación interconectado he venido trabajando para que los miembros de la fundación se muevan en sus niveles locales donde trabajan para acercarse a los a los consejos municipales para firmar convenios de colaboración convenios de colaboración para lo que le haga falta la alcaldía cuidado con esta expresión que voy a dar ahora no con lo que tenga la universidad porque si la universidad no lo tiene puede por estos medios tecnologías y demás conseguirlo con nosotros oye Alfredo me acabo de firmar un convenio y me piden gente de acueductos tú conoces a alguien en acueductos Alfredo porque aquí en la universidad no hay nadie pero yo puedo hablar con él porque tengo 17 ingenieros en el roster de esta universidad pero ninguno en acueductos claro que pueden hablar entonces fíjate tú que firmando convenios con las alcaldías apoyando a estas universidades que están trabajando con las alcaldías usando el recurso impresionante de los estudiantes de esas comunidades que tienen que hacer servicio comunitario enseñando a desarrollar bibliotecas alguien habló de bibliotecas vamos a hablar de bibliotecas con nuestras publicaciones sí porque las cosas se construyen poco a poco no es cuestión de ser importantes un profesor que tiene cinco estudiantes en servicio comunitario consecutivamente trabajando un problema y él lo ha supervisado y él lo ha orientado ya puede escribir un trabajo sobre el problema y si es tan importante vamos a divulgarlo independientemente que tengamos profesores académicos que en la universidad central de venezuela están estudiando cosas que puedan ganarse el previo nobel me paro y los aplaudo y los apoyo pero no todos podemos ganarnos el previo nobel todos podemos resolver problemas en nuestra comunidad si entendemos que nuestro entorno que nuestro hábitat se llama venezuela y yo creo que eso es importante a mí me encanta en el libro del buen salvaje del buen revolucionario toda esa discusión que Rangel nos da acerca de qué es latinoamericano qué es iberoamericano y qué es hispanoamericano y la voy a repetir acá porque alguien ha hablado de cultura y me gustaría precisarlo latinoamericano es un término anglo lo inventaron los anglosajones latinoamerican eso es latino resulta que nosotros no somos tan latinoamericanos porque nosotros de franceses no tenemos mucho y muy pocos de italianos somos más bien iberoamericanos Portugal y España que conquistan sí conquistaron a América a Suramérica y Centroamérica pues y México y dado cada país generó una serie de cuestiones pero entonces somos iberoamericanos somos igualitos a los brasileños no no somos igualitos a los brasileños nos parecemos más entre nosotros los hispanoamericanos si aceptamos que somos hispanoamericanos y tenemos ciertas cuestiones que nos unen y cuestiones que nos desunen podemos empezar a entender por qué en Venezuela es importante ser del oriente o ser andino o ser guayanés porque es que no somos todos iguales vamos a aceptar que somos distintos pero vamos a buscar qué puntos de coincidencia tenemos para generar confianza y donde se va a encontrar esa confianza es cuando lo aprendamos a resolver problemas conjuntos unos con otros y los vamos a resolver unos con otros con los que tienen que resolver los problemas que son los decisores políticos son esos alcaldes son esos directores de salud son esos directores de obras públicas ese señor que tiene que recoger la basura en este municipio y no haya cómo recoger la basura ¿cómo lo ayudamos? ¿cómo enseñamos a la ciudadanía a generar en una bolsa el plástico en otra bolsa las cosas orgánicas que se van a echar a descomponer y en otra bolsa otras cosas para recogerlas bien para que todos convivamos ¿por qué no lo podemos hacer? porque tiene que haber una autoridad que lo sepa todo y decir yo te lo resuelvo y salimos todos entonces a votar por él para que nos lo resuelva eso es locus de control externo entonces Paul me pregunta ¿qué podemos hacer? y le digo gracias por la oportunidad lo que estamos tratando de hacer en la interconectado es convertir interconectados en una agencia bisagra que ayude a las universidades locales a negociar con las alcaldías para hacer convenios para mejorar la vida de los locales que de paso puede ayudar a ganar votos al alcalde ese es su problema mi problema es que el conocimiento se movilice para ello no la esperanza vota por mí porque yo te lo resuelvo y la próxima vez vota por otro porque no te lo resuelvo ese juego nos ha seguido permanentemente en un ritornelo que no termina y yo creo que nuestro gran logro sería aceptar que tenemos muchas cosas que somos muy inteligentes pero que si colaboramos eficientemente podemos hacerlo bien entonces si está bien Paul le he hablado mucho del diagnóstico porque si no hay un buen diagnóstico volvemos a yo lo resuelvo haciendo mejor planificación estratégica por ejemplo y yo creo que no que el problema hacemos muy buena planificación estratégica pero sobre qué sobre el problema de nosotros o sobre el problema mío y el problema mío me lleva a hacer muy buena planificación estratégica lo que yo vengo haciendo en mis tiempos de ser funcionario era funcionario era empleado en la comisión de ciencia y tecnología en el parlamento me acostumbré a ver mucha gente que llegaba a pedir más presupuesto porque si le daba más presupuesto iba a hacer más cosas pero no necesariamente más Venezuela ah no pero es que si yo hago más cosas va a ser más Venezuela porque Venezuela va a ser famosa no bueno ojalá que este ahora este por ejemplo yajaira nos está diciendo si ha habido casos claro que ha habido casos obviamente que los hay por toda Venezuela los ha habido pero vamos a hacer de eso las estrellas vamos a hacer eso el norte no lo extraño no lo oye pocas veces aparece eso claro que hay esfuerzo por ejemplo este ya que estaba hablando de los convenios este el rector de la universidad Ojeda en la costa oriental del lago acaba de firmar un convenio con la alcaldía donde está situada la universidad para ayudar a desarrollar para ayudar a atacar problemas de la alcaldía y estamos tratando de ayudarlo en lo posible orientando un poco lo que pudiera ser un servicio comunitario pero díganme una cosa ustedes ustedes que están todos en academia y ajaira incluida este porque cuántas publicaciones tenemos de problemas resueltos por los servicios comunitarios les recuerdo los que no saben los servicios comunitarios en una ley aprobada hace ya más de 10 años y ha habido muchos servicios comunitarios no están las publicaciones de lo que se ha resuelto con eso las tenemos porque pudieran estar en español pero aprender a usarnos unos con otros debe ser la consigna usarnos unos con otros cada uno en lo suyo pero todos buscando un fin común no podemos seguir siendo un continente de islas eso sería mi punto bueno y gracias por el tiempo ya llevamos hora y media deben estar agotados yo no le voy a quitar más tiempo por lo que respecta al Fredo aunque obviamente si hay alguna pregunta o comentario pues estoy a la orden pero nuevamente un honor ser invitado por la academia y un placer poder haber respondido la solicitud gracias mira quizá añadir algo con respecto a a a lo que tú percibes que las incubadoras y todas esas iniciativas de empresas que tienen las universidades venezolanas pudiera ayudar en todo este enfoque que planteas y creo que Eduardo también quiere comentar algo adicional están pidiendo el correo para que lo pongan en el chat si es posible ya lo puse ya lo puse en el chat mi correo es l ordones v con n no con ñ no es ordones sino ordones porque este bueno porque así es como lo aceptan arroba gmail punto com ya está puesto si lo buscan ahí lo van a encontrar estamos a la orden el que me escriba obviamente que lo voy a responder pero le puedo mandar las láminas de la charla y las láminas como un pdf de manera que puedan entrar a todos los enlaces directamente si María Cristina Parra te puso el enlace ya lo puso en el chat ah perfecto fíjate ahí está el que quiera esa charla la puede ver yo soy un fanático de eso porque porque creo que ante la ausencia de bibliotecas pues tenemos que aprovechar la internet pues a veces uno consigue un buen trabajo porque por el título parece interesante y no lo puede acceder y yo por ejemplo le escribo a Paul Paul por favor y él tiene la amabilidad de mandármelo porque lo pide en su biblioteca ya en Estados Unidos en la biblioteca donde es profesor emérito adelante Eduardo Buró que creo que quiere comentar algo de cierre sí nuevamente porque a lo largo de la presentación aparecen nuevas nuevas cosas y nuevas ideas por eso es la charla y el valor de una charla bueno un tema que tratamos en el acto de toma de posesión este año de la academia que es el problema de la generación Z aquí nosotros nos estamos hablando y nos entendemos pero también intergeneracionalmente tenemos problemas preguntaba el doctor Gonzalo Morales sobre el tema de la identidad bueno eso es uno de los temas fundamentales en el caso de la generación Z la generación Z no tiene identidad es parte del ciberespacio hoy está no está arraigada a un territorio está arraigada a un tema que le interesa que comparte con gente que está en todo el mundo entonces cómo enseñar a estos universitarios que pertenecen a la generación Z bueno logramos conseguir un trabajo de la fundación de educadores católicos donde vamos a ver si podemos invitar a esta autora a que nos diga y nos comente cómo es la relación de una generación como la nuestra con la generación Z que es la generación que está en las aulas universitarias en este momento quiero decir que cuando estábamos haciendo esa búsqueda encontramos un trabajo de McKinsey en Estados Unidos que es un documento de más de 100 páginas explicándole a los gerentes de las empresas cómo tenían que lograr sacarle provecho a la generación Z entonces este es un tema el otro tema es el valor del conocimiento nosotros no enseñamos a nuestros universitarios a que su conocimiento tiene no enseñamos que existe una ley de propiedad intelectual un ejemplo que siempre pongo el mayor invento que ha hecho Venezuela yo creo que es famoso por eso es la harina pan verdad pero resuelto que nosotros no inventamos el punto de vista de la ingeniería este ¿por qué? porque no estamos preocupados en valorar la continuidad de nuestro trabajo luego el otro tema nosotros nosotros alcaldes como primer problema no había una base de datos de los alcaldes parece mentira pero así tuvimos que tuvimos que crear una base de datos de los alcaldes como a ciento ciento veinte o ciento treinta alcaldes y se presentaron catorce estuvimos trabajando le queríamos generar le hicimos regalar un un trabajo que que está allí publicado sobre la gestión ambiental urbana donde bueno fuimos muy cuidadosos los expositores los controles lo hicimos logramos hacerlo en el IESA los invitamos electrónica y físicamente y llegaron catorce alcaldes y los problemas que nos preguntaron estos alcaldes después de todo aquello que le habíamos explicado era cómo se combate el caracol africano bueno pero para ellos era un problema claro para ellos un problema ciertamente es un problema y le respondimos buscamos la gente nosotros lo que hicimos ante ninguno de los que estaba ahí sabía de eso pero buscamos a alguien que supiera y le contestamos y esa es la dimensión de los problemas que tienen lo que quería destacar era eso que esa es la dimensión de los problemas que a veces tienen los alcaldes que nosotros quisimos llegarle con un discurso relativamente muy académico a pesar de que nosotros quisimos rebajarlo no es fácil eso no es fácil entonces ese es otro tema otro punto que surgió es el tema de otros países la academia ya firmó un convenio con la universidad de Sevilla y estamos por firmar otro con la universidad de Nárez en España estamos tratando de firmar otro con la universidad de Salamán y que que es lo que pensamos al final si en un país cualquiera de los nuestros del mundo hispanoamericano hay una universidad que es una experta en un determinado tema con esa universidad ahí deben concurrir todos los expertos en ese determinado tema cirugía del corazón los mejores somos en Venezuela bueno aquí se inventó el el robot para operación del corazón bueno entonces hay que abrir la puerta y que todos los investigadores vengan a estudiar aquí con eso rebajamos los costos que son del conjunto de universidades igual pasa con las universidades nacionales como el ejemplo que ponía antes ¿no? con los hay que superar departamentos facultades todo eso para integrarnos en espacios universitarios donde si si los mejores en en física de terremotos están en la universidad de los Andes bueno allá vamos ahí estudia todo porque ahora eso es fácil y se puede hacer entonces eso es lo que tenemos que trabajar de conjunto y este no olvidemos el tema de 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 en realidad nosotros somos culturas trasplantadas yo siempre pongo el ejemplo de decir usted se imagina a un francés diciendo mira no es que el problema es que aquí vinieron los romanos y acabaron con los galos y nosotros ahora vamos a poner los totens de asterix y no sé qué más bueno es verdad aquí no hay sino aquí en América había dos culturas los atecas y los incas bueno ahí sí hubo fusión de cultura pero el resto sociedades trasplantadas podemos tener no es un problema de color de la piel o nada eso no es eso no tiene ninguna importancia lo importante es que estructuralmente somos occidentales hispanos tenemos la cultura judio cristiana eso lo tenemos que asumir usted dice que no pero yo a mí me preguntan ¿qué tiene usted que lejera? en nuestro mundo profesor Eduardo somos pero hay otro mundo en nuestra de acuerdo de acuerdo pero entonces nosotros tenemos que si no lo tenemos en cuenta no vamos a poder interactuar con ese mundo pero tenemos que educarnos educarnos todos en ese mundo cuando eso es muy difícil porque cómo hace para entender un mundo en que ni siquiera el lenguaje usted va a un sector de como estaba el padre Moreno y tuvo que convivir allí para poder entender el lenguaje la manera de hablar es usted lo difícil que es entonces la deseándolo se resuelve entendiéndolo y es usted el problema el problema el problema de fondo el problema de fondo es que hasta que no aceptamos que somos diferentes me cuesta muchísimo poder interactuar porque voy a poderme esperar que se eduquen como yo para que sean como yo pero el que se educó como yo dejó de ser como ellos y ellos quedaron allá era un poco lo que yo trataba de expresar y perdón que lo haya interrumpido no 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 es que a mí me gusta mucho esto porque hay que dialogar uno de los temas terribles de este tipo de reuniones que no se dialoga ahí viene fíjese usted lo siguiente a la gente se le olvida es que aquí llegó España y lo conquistó y tal y que se yo yo le acepto todo eso pero cuando fue que el último árabe vamos a llamarlo árabe para ver si nos entendemos con un lenguaje coloquial entregó la última llave de la última ciudad árabe en España que hay el mismo año que descubrieron los españoles de América o sea que 1492 terminó la conquista árabe en España luego de ocho siglos aquí llevamos dos siglos de independencia y cinco siglos de haber sido descubiertos ok o sea que hemos ido generando en cinco siglos una cultura que en España llevaba ocho siglos desarrollándose por algo Nueva Andalucía Cumaná es distinta de la gente que fue a los Andes y si no aceptamos que somos distintos para podernos comunicar y si partemos de que somos iguales seguimos sin poder resolver el problema mire este yo creo sinceramente que la única manera de administrar eso iba a ir mi concepto de la universidad regional no podemos sacar a los muchachos de su pueblo de sus regiones y mandarlos a Caracas a que vayan a la mejor universidad y luego mandarlos al extranjero para que tengan un doctorado porque como decía González Morales hace un rato bueno van a ser excelentes investigadores por allá pero no nos van a resolver el problema de caripito por decir uno de los pueblos que pueden nombrar o sea esta es la discusión que tenemos que resolver esa es una discusión de fondo yo estoy viendo la nota de la profesora Yajaira Freite yo jamás en la vida he tratado de no valorar es más tanto valoro la cultura indígena que digo los pueblos más cultos que tiene Venezuela son los pueblos andinos porque allí había la fusión de cultura fue muy fácil en la zona de los Andes a partir de coro de la vinculación de Manabre con el hijo la hija de Manabre con el hijo de Ampíes y de ahí en adelante pues los venezolanos coreanos en cambio los caribeños los caribes que estaban en un proceso de conquista igual al que de los españoles que estaban llegando pues lo hicieron muy difícil en Nueva Andalucía jamás Nueva Andalucía se desarrolló al nivel que se desarrolló que se desarrollaron la Maracaibo por ejemplo fue una cultura abierta al mundo tiene una cultura muy particular por el sistema de comercio y la relación Wayú con los españoles de Maracaibo y ellos hacían el comercio con los pueblos europeos no españoles y bueno y la cultura andina pues protimotocuica rápidamente se incorporaron y formaron una cultura de agricultores que ya eran entonces sí si es verdad tiene toda la razón somos muy distintos tan distintos como son en la propia España porque no podemos comparar un vasco con un andaluz eso también es parte eso eran pues España fue España en 1492 de resto eran un montón de reinos que ahora ahora se quieren volver a separar todo eso es parte de nuestra cultura y tenemos que entenderlo y construir esa aceptación de nuestros valores de nuestra forma y ponerlos que nos homogeneizan por encima de los que nos diferencian tal vez allí estoy yo ese punto es la pequeña diferencia tal vez que tengamos vale la pena discutirlo en otro mundo yo sigo diciendo que Darcy Ribeiro tenía mucha razón puesto de las culturas trasplantadas y que por supuesto los argentinos netamente son culturas trasplantadas y los uruguayos nosotros pues sí como dice la doctora Freitas se hizo ese trabajo de integración y eso tiene un valor el valor del mestizaje cultural que lo tiene España y lo tiene Venezuela y lo tiene América es un valor que nos distingue de otras culturas eso lo entendió Huntington norteamericano es cultura trasplantada total un australiano es cultura trasplantada total por eso ellos se entienden y por eso ellos no tienen este problema de la continentalidad que nos asignaron a nosotros en el concierto de las naciones del mundo pues nos pusieron a este problema y otro tema finalmente me parece que nosotros tenemos que tener mucha relación con el sector privado y educarlo para que empiece a asumir sobre todo el sector privado venezolano funciones de gobierno porque el país va a ser un país relativamente pobre que va a tener que traspasar muchas funciones al sector privado y el sector privado no está preparado para asumirla porque se acostumbró durante casi 100 años del siglo XX prácticamente a ser dependiente absolutamente del Estado y a crear un sistema gremial del sector privado para obtener prebendas del Estado y no un sector privado para negociar con el Estado actividades de desarrollo eso es todo gracias al académico Eduardo Uro Gonzalo Morales quiere comentar algo adicional adelante profesor Gonzalo gracias doctora Bella permite un par de minutos para agregar algo a la última el último intercambio riquísimo intercambio que hemos tenido riquísimo en Inglaterra desde hace más o menos unos 20 o 30 años creo con motivo de esos desarrollos que el genoma ha introducido comenzaron a hacerse estudios algunas personas sobre sus antepasados y los llevaron no sé a mil no sé cuántos años atrás eso se ha profundizado bastante y se ha hecho muy común hoy en día tú mandas una una muestra de algo a un laboratorio que hay en los Estados Unidos y te dicen a ti mira ustedes desciende de esto y esto y esto su sangre es esto y esa sangre que tenemos nosotros es una mezcla que nos da comportamientos diferentes a cada uno tuve una experiencia que me voy a permitir exponerla en este momento tuve una experiencia con un señor venezolano venezolano descendiente de españoles con algo de de otras nacionalidades de otras razas europeas y cuando cuando hizo estas 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 investigaciones el laboratorio le contestó usted es muy blanco usted es descendiente europeo pero usted tiene 10% de negro o sea que la persona tenía no era blanco puro sino tenía otras 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 ascendencias más aún usted tiene la misma sangre que tuvo un rey irlandés hace cuatro mil años y después y después le dijeron para rematar usted tiene la misma sangre que el rey ricardo tercero de inglaterra que hace cuatro cuatrocientos años lo mataron así que ese es el aporte que yo quería brevemente traer a esta rica discusión gracias gracias académico González Morales bueno no veo otra mano levantada y no sé si nuestro invitado quiere decir algo adicional para el cierre sí gracias yo quisiera recomendarle a todos un libro que se llama de animales a dioses de Arari él fue entrevistado hace poco precisamente por Moisés Naima que me estábamos mencionando antes de esta reunión y ahí se habla muy bonito se habla muy bien yo lo cito el libro y cito varios de los capítulos en la charla que repito los que quieran las láminas de la charla con los enlaces yo se los mando y ahí pueden buscar pero en el específico en el caso de Arari nos habla de que en la evolución del ser humano la evolución biológica no dio tiempo para adaptarse a lo que la tecnología ha logrado y por lo tanto ese ser humano la parte biológica ya no le está respondiendo a los problemas que le está generando la tecnología entonces no no es que todo muchacho en cualquier lugar del mundo es parte de la generación Z son algunos muchachos que tienen cierto acceso a cierto tipo de cultura y cierto tipo de herramientas pero los que no tienen acceso a esa son esos vastos bolsones de gente en las ciudades latinoamericanas que no tienen futuro y la única manera que tenemos nosotros de enfrentar eso para que todos podamos vivir mejor entenderlo bien para poder resolverlo tenemos que seguir estudiando les recomiendo el libro de Harari es muy bueno y si ustedes buscan en internet googlean a Moisés Naim Harari van a ver una entrevista que le hizo muy interesante y de repente se animan y leen el libro tiene varios años por ahí rodando el libro y está en español y en varios idiomas gracias profesor Alfredo Avella gracias a toda la comisión y gracias a la academia un honor para un químico haber podido estar en este lugar de gente que resuelve problemas gracias amigos buena noche por favor lee los últimos comentarios del chat que creo que acaban de poner dos o tres adicionales porque pasa que hay algunos que son muy largos vamos a adaptar pero voy a leer los últimos dos los ingenieros necesitan esto lo envía Pablo Esqueda los ingenieros necesitan formación social los que llaman habilidades blandas para ser más duros sólidos y Julio Epp dice la fuerza motora para poder desarrollar la universidad del siglo XXI es la colaboración estrecha universidad industria poderes públicos esos son los dos últimos mensajes que enviaron hay algunos que tiene que leer el ponente ok bueno muchas gracias gracias muchas gracias a todos por su participación y gracias al conferencista pues hemos intercambiado una serie de ideas y bueno va a quedar registrado pues en la grabación todos los comentarios de manera que va a ser seguramente objeto de estudios posteriores muy amable a todos por la participación y será hasta la próxima gracias gracias hasta luego gracias a todos gracias gracias a todos Gracias.